Hoy dice que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Que llamo al culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le doy al pino y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce A las cinco doce, chica dile a tu novia que es la de doce A veces te ve chico, a veces te ve doce Y un rato y está cantando, me conoce Yo sé que, aunque me da pa' su pal No quiere que ella quede una playa de tu pal Tiene el promedio retro, a veces buscaban Tiene un par de envidiosas, pero no se la dan La pencella bajando y no está subiendo Que ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Y un trago le llegan, si no están los pidiendo Vengo hablando miel, hay mucha miel la comiendo La noche yo papá te pelea, no juega, pero juega, pero juega Y sé, no donde droga, pero todas las cosas se desamean Son la dictadura, mi cuerpo se blanquea La oficina perdida, mi mujer es normal, eso es rutina Y sé que a veces son las más, a veces son las más finas Hecho de ti, gusta la gasolina Fuma y se pone chino, en mi caso si chingas como cortines No seas naquelas Ella maul culo pa' que se lo bolsa Siempre le latino a la cinco doce A la cinco doce Ella muro culo pa' que se lo bolsa Pa' que se lo bolsa Que se lo gocen Ella es latino y a las 512 Y a las 512 Y a las 512 La que se pasa misionando Esa es mi chori Esa es tapa pero es que ella no se pone story Me gusta mover un culo pa' que le mire money Tiene un chiquito lindo pero es que ella quiere un body Que la ponga a sudar Y sola con mi terita y ella la siento atrás Y en vídeo se la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roscar Baby vámonos te lo dejo Se culo lo cortejo Pero no pelees corte por eso lo atrejo Un hijo de puta vez tú quema el pendejo Me ven y le está complejo Y la voy pie fina Pero le da vuelta abajo en los baristas muy quecina Y yo en rutina Que nos comamos en la cabina Que me disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gato agante pero de la fina Que dijo que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Tienen camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Y ella me discula que se lo gocen Que se lo gocen Que se lo gocen Ella es la quino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Conoce 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 Conoce